Para inscripciones y consultas, contactar al profe Ariela Guicaraz al 11-21-93-0022. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Distintas personas en distintos lugares, distintos sectores. Esto es preocupante. Y que, bueno, hasta ahora no ha habido un comunicado, nada formal del banco. Solo, bueno, nada. Esto de, con los damnificados, decirles en algunos casos que no hay respuesta. Que no pueden hacer nada. Pero bueno, obviamente otros han ido más allá. Y obviamente no se han quedado con esto del banco. Y han hecho las denuncias correspondientes. Pero otro de los casos resonantes tiene que ver con lo sucedido a Pamela Navarro. Que denunció que le robaron 340.000 pesos de sus cuentas del banco Superbill. Esto fue el viernes pasado. Ella es de San Luis. La vamos a saludar en la mañana de Radio La Finur. ¿Qué tal, Pamela? Saluda Sergio Bastías. Un gusto tenerte en la radio. Y la verdad que, bueno, lamentable. Y muy preocupante la situación y por lo que te toca atravesar. Porque creo que no has tenido respuesta hasta el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Mira, bueno, ahí estoy esperando. Obviamente esperando una respuesta de parte del banco. Que aún no me ha llegado. Sí, viviendo una situación, un mal momento. Que la verdad no esperaba vivirlo, ¿viste? No esperaba vivir una situación así. Sí, pero bueno, hay un montón de... ¿Cómo? Te interrumpo. Contale a los que nos escuchan cómo fue esta mala sorpresa que te encontraste y cómo te diste cuenta. ¿Cómo fue? Mira, vos sabés que siempre hablamos con mis compañeros de trabajo sobre, viste, seguros que te va poniendo el banco, viste, cosas que siempre hay para ver en el home banking. Y, nada, se me da por entrar en la aplicación del home banking con mi huella digital y me encuentro que no tengo nada de dinero en mis cuentas. Y lo primero que hago es mirar los últimos movimientos de mis cuentas y veo que me aparecen pagos de servicios. Inmediatamente también miro la hora. Esa hora yo estaba trabajando. Sí. Así que, bueno, me imagina, te digo, ¿qué pasó acá? No sabía, me quedé helada. Me quedé helada porque no me esperaba una cosa así, viste. Entonces, bueno, empecé a... Digo, bueno, lo primero que hice fue preguntarme qué hago. Porque, bueno, no sabía si ir a hacerle denuncia a la policía o cómo manejarme, porque la verdad es que nunca había pasado por una situación así. Así que, bueno, lo primero que hice fue tratar de comunicarme con el 0800 del banco. En realidad, lo primero que hice fue escribir en un grupo para ver si había alguna persona que le había pasado lo mismo que a mí, para ver si me podía orientar con lo que me estaba pasando. Eso fue, en realidad, lo primero que hice porque también me fijé en la página de Home Banking y no tenía un número directo para llamar en el caso de que pasara una situación así. Entonces, bueno, intenté comunicarme con el Home Banking. Estuve como de las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde hasta que me tendieron de atención al cliente. Bueno, qué preocupante y qué lamentable esto, ¿no? Así que te encontraste, digo, cuando fuiste, repasemos, ¿no?, a lo que comentabas, el relato. Te lo diste cuenta por el Home Banking. Sí, sí, me di cuenta por el Home Banking. Cuando hice la denuncia, me lo cerraron de decir que yo ya había hecho todos los prints de pantalla y eso, ¿viste?, para tener alguna constancia de todo lo que me había pasado. Pero bueno, cuando uno empieza a hacer la denuncia, te cierran, lo primero que hacen es cerrar el Home Banking. Claro, tal cual. Y cuál fue la primera, cuando vos llamaste, ¿no?, que pudiste lograrlo en este, digo, en este llamado que te costó muchísimo tratar de contactarte, digo, ¿cuál fue la primera respuesta del banco? Bueno, lo primero que les dije es que quería hacer un desconocimiento de esos pagos. Me los tomaron, les dije a qué hora había sido, porque yo tenía todo tan bien anotado. Y bueno, lo que me dijeron es que ellos tienen, que tenían 10 días hábiles para responderme. Les consulté si tenía que hacer una denuncia policial, si tenía que hacer una denuncia por el juzgado. Y lo que ellos me respondieron fue que si quería que lo hiciera, pero que el banco no lo requería. Entonces, bueno, igual fui, hice la denuncia en la policía y después hablé con amigas, así que me decían que también hicieran la denuncia en la atención al consumidor y en la fiscalía, que bueno, que aún no la realice, pero sí, en un rato me iba a poner con eso. Lo que yo quería era ir al banco a hacer, hacerme presente para ver si también me daban alguna respuesta allá, o sea, también lo que fue, fui y me hice presente y lo que me dijeron es eso mismo, que ellos tienen 10 días hábiles para responderte y que bueno, que el pedido mío había sido, el reclamo había sido el viernes y que sábado y domingo no contaba porque no son días hábiles, entonces el reclamo recién tenía dos días, no sé cuánto. Así que bueno, aún sin respuesta, creo que también eso del tema de los días hábiles, eso tampoco no me gustó que me lo dijeran porque bueno, es mi plata y si uno se atrasa un día con alguna cuenta o lo que fuera, vos viste que los días hábiles no les importa si corren, si no corren y es un día más. Es, la verdad, mucha plata, mucha plata para mí. Sí, 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 la verdad que sí y nada. ¿Hiciste la denuncia, fuiste más allá, hiciste la denuncia judicial, fuiste a la policía? Fui a la policía, fui a la policía pero aún todavía no realizo la denuncia en la fiscalía pero mira, no sé bien cómo es el sistema, yo no sé si esa denuncia policial va a la fiscalía igual la voy a hacer, la denuncia de la fiscalía me han dicho dónde tengo que hacerla también online y nada, viste, voy a ver si hoy en un rato también me pongo con eso a hacer en otros lugares también que corresponde la denuncia. Bien, hasta el día de hoy entonces el banco, nada, ni siquiera... No, no me ha llegado ningún mail con ninguna respuesta. ¿Vos a la casa central no fuiste? Sí, fui, fui a la sucursal de la calle Rivadavia, Rivadavia y... Sí, la vía Rivadavia y Pringles frente a la catedral. Ahí fui y también hice el reclamo. Pero bueno, me dijeron eso, que tenía que esperar 10 días y esperé, ellos me iban a contestar por vía mail y me iban a dar una respuesta favorable o desfavorable. Bien, pero no, es... Digo, ¿te has enterado, has podido dialogar con otros casos similares? Digo, ¿qué les han sucedido? Sí, lo que pasa es que me ha escrito muchísima gente, me ha escrito muchísima gente por Instagram o por mensaje porque la verdad es que me comunico... y a todos, a todo el mundo, tiene una amiga, tiene una amiga de la madre, alguien que le ha sucedido una cosa así, inclusive yo me imagino en el interior la cantidad de casos también que debe haber, ¿viste? Hay mucha gente que le ha pasado, inclusive una amiga me dijo, pá, me da como 10 casos por vía. Hay en todos lados la gente que me ha dicho, me dijo que son muchos los casos. Nada, ojalá se pongan las pilas los del Banco Superville, investiguen, investiguen y no tengan que pasar la gente por un mal momento así, cuando la plata debería estar bien guardada en el banco y no tener que sacarla o, no sé, la gente que conozco salir corriendo y mandarla a otra cuenta apenas cobra porque no quiere tener la plata guardada ahí, ¿viste? O sea, tiene miedo que se la roben. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Lamentable, vamos a seguir atentos nosotros y sería bueno que nada, que trates de ver si podés llegar también a la justicia. Vamos a ayudar nosotros para que esto se siga, para que llegue, para que puedan escuchar. Digo, hay muchos, muchos damnificados y nos llama la atención porque todo, ahora te pasó a vos, pero digo, todos los casos, todos, es con el mismo banco, o sea, todos con la misma entidad bancaria, que es el superviel. Entonces, y que ni siquiera, lo venimos diciendo, ¿no? Ni siquiera hayan emitido un comunicado, más allá de que les manden a ustedes un correo, a lo mejor o no, en vía privada por lo sucedido, pero deberían informarnos, deberían emitir un comunicado, al menos decir, miren, estamos investigando, como también tenemos que decirlo, que nos llegó información, Pamela, de que en algunos casos le dijeron para que no fueran más allá o para que no lo hicieran tan público o mediático, les dijeron, mirá, te vamos a dar ahora parte de eso que te sacaron y aguantarnos unos días que te vamos a solucionar el problema y hasta el día de hoy están esperando. Entonces, digo, hay gente que les han sacado más de un millón de pesos, de gente que estaba en su casa y miraba cuando se hacían los movimientos porque era fin de semana y veían los movimientos del home banking en su teléfono y la desesperación y la impotencia de no poder hacer nada porque esa persona veía que se transfería de su caja de ahorro a otras cuentas y la desesperación de no poder hacer nada. Bueno, presentarse al banco el día lunes y le decían que no había respuesta y que no podían hacer nada. Esto, la verdad, es lamentable, preocupante. Sí, porque no te dan una solución, ¿entendés? Yo, la verdad que, imagínate, pasar por un mal momento así, yo, no sé, le llegaba a pasar a mi papá o le llegaba a pasar a otra persona mayor. Mi papá una vez le robaron y creo que de la bronca casi pierde un ojo, ¿entendés? Eso trae consecuencias, esos enojos y todo eso. Yo ayer hablé en público, yo soy una persona que tengo un perfil rebajo, a mí me da muchísima vergüenza hablar en público y hablar y expresarme así, ¿viste? Me da vergüenza, me temblaran las piernas porque no estoy acostumbrada y me da muchos nervios, pero la verdad es que hay que hablarlo y hay que denunciarlo porque esos tienen que dar una respuesta, tienen que dar una respuesta porque yo creo que ellos pueden saber de dónde hicieron las transferencias, ver de qué dirección, bueno, yo no soy especialista en computación ni nada de eso, pero ver de qué dirección lo hicieron, de IP, o sea, si ellos quieren, pueden investigar de dónde salió, de dónde se hicieron esas transferencias. y uno no tener que estar pasando por esos momentos, pueden ver a matar a alguien con una cosa así, ¿entendés? Tal cual, tal cual, tal cual, es así, es así. Pamela, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir el tema porque esto se tiene que visibilizar, se tiene que escuchar, que el banco de respuestas, el Superville de respuestas, ya sea en San Luis, la gerencia en Buenos Aires, y cada vez son más, y me parece que se tienen que unir, más allá de que cada uno está en su actividad o en sus situaciones son distintas, pero se tienen que unir los reclamos y que, bueno, también puedas hacer la denuncia en la justicia para que a ver si la justicia también puede, en este caso, hacer algo, ¿no? Y poder presionar para que el banco dé algún tipo de respuestas. Se han dicho tantas cosas con respecto a ello, hasta, bueno, obviamente lo responsabilizan a los usuarios porque, bueno, dice que no tiene... Sí, también me preguntaron si había dado mis claves y no, o sea, creo que ni yo me acuerdo de la clave de Home Banking, lo único que hago por ahí es con la huella digital entrar en la aplicación, ¿viste? Nada, ¿viste? Sí, también es como que te responsabilizan en un momento, pero, pero bueno, uno sabe lo que hace, lo que no, ¿viste? O sea, no, en realidad, los que tienen, que dan una respuesta son ellos, no nosotros. Es así. Bueno, vamos a estar al tanto ahí, vamos a seguir el tema, te agradecemos la atención y, por supuesto, como decía, nos interesa mucho el tema y que el banco pueda dar algún tipo de respuesta, ¿sabes? Bueno, antes que me olvide, feliz día del periodista. Muchas gracias. a vos y a todas las personas que, que bueno, que comunican y que ayudan a que la gente se entere de lo que está pasando, así que bueno, muchas gracias a todos. Muy amable, muy amable, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Gracias ahí, que bueno, que se pueda solucionar y que puedas recuperar tu dinero, gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahí estaba, Pamela Navarro, contándonos la situación, a ella ahora, es otra damnificada por el Banco Superbiel, trescientos cuarenta mil pesos, pero hay, y suman, y suman, y suman, cada vez hay más casos sin respuesta, ¿no? Dale, seguimos. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, La Finur FM Radio. Instagram, La Finur FM Radio.